¡Hola amigos! Hoy os traemos una nueva historia de Masha y el oso. Mirad, nos encontramos en Casa de Oso. Y parece que está viendo la televisión. Ha quedado con Masha, pero no aparece. Vaya, me está tardando Masha. Me dijo que pasaría por mi casa. ¡Ah, aquí está! Seguro que es ella. Voy a abrir la puerta. ¡Qué bien, ya ha llegado Masha! ¡Y aquí está Masha! ¡Hola, oso! Perdona que me retrasara. Tenía muchas cosas que hacer. ¿Qué tal? Pues muy bien, Masha. Pasa, pasa. Estaba esperándote. Tenía muchas ganas de que vinieras. Pues la peli casi ha empezado. Venga, acomódate. Te voy a traer un cojín para que te sientes. Sí, oso, no te preocupes. Yo estoy muy cómoda. Gracias, eres muy amable. Muy bien, venga, ya podemos empezar la película. ¡Ups! Pero falta algo muy importante, Masha. Vengo ahora. Pero, ¿qué es lo que falta, oso? Venga, vamos a poner la película. Pues claro, chicos, faltaban las palomitas. ¡Guau, oso! ¡Cómo me cuidas! Es genial venir a ver películas a tu casa. Pues claro, Masha. Puedes venir siempre que quieras. Vale, espera un momentito que voy a buscar agua fresquita. Porque las palomitas están muy saladas y tengo mucha sed. ¡Qué fresquita está el agua! ¿Me das un poquito de agua a mí también? Gracias, Masha. Bueno, chicos, pues nuestros amigos han quedado esta tarde para una sesión de cine. Vaya, chicos, pero la peli es demasiado larga y nuestros amigos se han quedado dormidos. ¡Oye, oso, despierta! Nos hemos quedado dormidos con la película. ¡Ah, sí, Masha! Pero muy interesante, me ha gustado mucho esta película, sí, sí. Vamos a ver si podemos cenar algo. ¡Uy, oso, cómo tienes la casa! Está todo muy desordenado. ¡Uf, vaya, la verdad es que sí! Es que ando muy apurado estos días. Venga, vamos a recogerla. Yo te ayudo. Gracias, Masha. Mirad, chicos, Masha y Oso están recogiendo la casa. Antes de cenar, porque hay que tener todas las cosas ordenaditas, chicos. No se puede estar con la casa patas arriba. Así que hay que ser ordenados, chicos, y recoger siempre todas las cosas. ¡Ups, vaya Masha, me ha caído! Venga, vamos a sacar esto del medio. Vamos a despejar la mesa para estar mucho más cómodos. ¡Perfecto, ya tienen la cocina despejada! ¡Buen trabajo, Oso! Lo mismo digo, Masha. Hacemos un buen equipo recogiendo. Esto es otra cosa, chicos. Es mucho más cómodo tener las cosas recogiditas. Bueno, Masha, pues he encargado comida a domicilio. ¡Oh, en serio, Oso! ¿Y qué has encargado? ¡Ups, pues ahora mismo lo sabrás, porque ya está aquí el repartidor! ¡Oh, eso estoy! ¡Ansiosa por saber lo que vamos a comer! Vengo ahora mismo. Voy a coger la comida y a pagarle. ¡Hola, buenas noches! ¡Hola, tengo aquí su pedido! ¡Sí, sí! Yo he pedido todo esto. Muchas gracias. ¡Que aproveche y buenas noches! Muchas gracias, que sea leve. ¡Hasta pronto! ¡Esto huele genial! ¡Mirad, chicos, es sushi! ¡Mirad qué buena pinta tiene! Bueno, Masha, ya traigo aquí la cenita. A ver si te gusta. Es sushi. ¿Es sushi? ¡Oh, Oso! ¡Me encanta el sushi! Y hacía mucho tiempo que no lo comía. Y hay de muchas clases. Me gusta mucho el sushi, Oso. A mí también. Sabía que te iba a gustar. ¡Ah, estaba todo riquísimo, Oso! Gracias por invitarme. De verdad. Otro día invito yo. Así que como me has invitado, voy a recoger yo las cosas. ¿Habéis visto, chicos? Masha ha limpiado y ha recogido la mesa. Muchas gracias, Masha. No hacía falta. Mira, también tengo un postre muy rico. ¡Guau, Oso! ¡Qué bien! Contigo todos son sorpresas. ¡Qué rico está este helado, chicos! ¡Guau! Pues nuestros amigos ya se van a la habitación a jugar un poquito antes de dormir. ¡Guau, Oso! Tienes aquí muchos juegos. Sí, Masha. Puedes jugar con todos los que quieras. Mira, aquí tengo un spinner. ¡Qué chulo, chicos! La habitación de Oso está llena de juguetes. Y Masha se lo pasa en grande. Me gusta mucho tu casa, Oso. Me alegro de eso, Masha. Pero ya es un poquito tarde. Tenemos que ir para cama, ¿de acuerdo? Venga. ¡Oh, vale, Oso! Venga. Vamos para cama. Sí, Masha. Ya es muy tarde para que estés levantada. Y mañana es otro día. Y vamos a madrugar y a hacer muchas cosas. Ya verás. Oh, vale, Oso. Pero antes de dormirme, ¿me puedes leer un libro? Mmm, vale, está bien. Pero solo uno, ¿eh? Y te duermes. Sí, sí. Bueno, pues, eras una vez una niña. Vaya, chicos. Parece que Oso se ha quedado dormido. ¡Uy! Vaya, ha tenido una pesadilla. Y parece que Masha ya se ha quedado dormidita. ¡Qué angelito! Bueno, pues lo he conseguido. Ahora voy a irme yo también para cama. ¡Shh! Silencio, chicos. Vamos a dormir. No queremos que Masha se despierte. Hasta pronto, chicos. Buenas noches. Bueno, niños, nuestros amigos ya se van para cama. Y van a tener dulces sueños. Así que otro día nos iremos de aventuras. Porque ahora mismo nuestros amiguitos van a descansar. ¡Hasta pronto, chicos! Hola, niños y niñas. En el nuevo vídeo de Peppa Pig, Peppa y George van al colegio. Vamos a ver qué pasa. Chicos, daos prisa. ¿Estáis preparados para ir al colegio? ¡Sí, mami, sí! ¡Vamos a ir al cole en el autobús! Y va a conducir el abuelo, ¿verdad? Sí, el abuelo es el chofer. Ahora viene a por vosotros. Creo que ha ido a recoger a vuestros amiguitos antes a sus casas. Como nosotros vivimos más cerca del colegio, sois los últimos en recoger. Mirad, ahí viene el autobús. Ahí vienen vuestros compañeros. ¡Sí, yupi! ¡Vamos al cole! ¡Qué divertido! Bueno, chicos, abrochaos el cinturón. Voy a por George y por Peppa. Hola, buenos días, abuelo. Aquí los tienes ya preparados para ir al colegio. ¡Sí, vámonos, George! ¡Vámonos al cole! Muy bien, chicos, subid arriba. Abrochaos los cinturones. ¡Ya nos vamos! ¡Vale, yupi! Hasta luego, niños. Que tengáis buen día en la escuela. ¡Hasta luego, mamá Pig! ¡Adiós! 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 ¡Vaya, ahí están! ¡Ya hemos llegado! ¡Hola! ¡Venga, chicos! Todo el mundo abajo. Ahora os abro la rampa. ¡Vamos, yupi! ¡Hasta luego! ¡Buen día de colegio! ¡Adiós! ¡Hola, profesora! ¡Hola, profe! ¡Hola, chicos! ¡Buenos días! ¿Qué tal las vacaciones? ¡Muy bien! ¡Lo hemos pasado en grande! ¡Sí, nosotros también! ¡Hemos jugado muchísimo! ¡Hemos celebrado el cumpleaños de George hace poquito! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Bueno, pues ahora corriendo a clase, que tengo muchas cosas que enseñaros. Bueno, chicos, habéis estudiado estas vacaciones. Espero un poquito, ¿no? ¡Sí! Pues venga, ¿quién sabría decirme el abecedario? ¿Alguno de vosotros? Las letras de la A a la Z, chicos. ¿Alguien puede decírmelas? ¡Sí, yo, profesora! A ver, Pepa, dime. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z. ¡Muy bien, Pepa! ¡Genial! ¿Y te puedo decir yo los números? Sí, claro, Candy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Genial, chicos, veo que habéis estudiado. A ver si sabéis ahora decirme los animalitos. ¿Os parece que empecemos con ellos? ¡Sí, profesora, por favor! ¡Me encantan los animales! Sí, a mí también. ¡Me encantan! ¿Y podemos aprender también los colores? Yo creo que también los de todos. Pero hace falta repasarlos, profesora. ¡Si no se nos van a olvidar! Bueno, chicos, está bien. Entonces vamos allá con los animales. ¿Qué os parece? Os voy a ir enseñando varios pósters de varios animalitos. Y cada uno es de un color diferente. Tenéis que decirme qué animal hay. Y también el color del fondo y el color del animal. ¿Está bien, chicos? ¿Comprendido? ¡Sí, profesora! ¡Sí, claro! ¡Vamos a jugar a aprender los animalitos! Muy bien. Por ejemplo, ¿alguien sabe decirme qué animalito es este? ¿Y de qué color es el animalito? ¿Y el fondo de la foto? Venga, chicos. Peppa, George... ¡Eso es un cerdito! ¡Sí, y es de color rosa! ¡Sí, el fondo es de color verde! Muy bien, niños. ¿Y este qué animalito es? Decidme el color del animalito y el color del fondo. ¡Eso es un patito, profesora! Y es de color amarillo. Y el fondo es de color violeta, como mi jersey. Muy bien, Dani. Lo has hecho genial. Decidme este animalito, chicos. ¿Y los colores? ¿Qué animalito es? ¡Eso, profesora! ¡Yo lo sé! A ver, dime. Dime, Pedro. Eso es una rana. Y es de color verde. Y el fondo es de color amarillo, como mi jersey. Muy bien. ¿Y este animalito qué animalito es, chicos? ¿Alguien sabría decírmelo? ¡Yo, profesora, yo! Muy bien. Dime, George. Eso es... Eso es un monito, profesora. Es un monito de color marrón. Y además, el fondo es de color rosa. Me encantan los monos. Son muy simpáticos. Muy bien, George. Genial. A ver, chicos. ¿Y quién sabría decirme qué animalito es este? Y decidme también los colores. Cuidado. Este animalito tiene dos colores. Sí, profesora. Yo lo sé. Yo lo sé. Dime, Candy. Es un oso panda de color blanco y negro. Todos los osos panda son así. Y el color del fondo es el azul. Genial. ¿Y este, chicos? ¿Alguien sabe decírmelo? ¡Guau! Eso es un león. ¡Qué salvaje! Y es de color marrón clarito. Y el fondo es de color naranja. Muy bien, chicos. Genial. Lo hemos pasado en grande aprendiendo el abecedario, los números y los animales. Bueno, chicos, comentadme. ¿Qué habéis aprendido hoy? Pues yo he aprendido que el león es un animal salvaje que ha crecido en la sabana. Que es un clima tropical. Muy bien. ¿Y tú, Candy? Yo he aprendido algunas letras del abecedario que no me sabía. La X, la Y y la Z. Muy bien, chicos. Me alegro de que hayáis aprendido tantas cosas y os hayáis divertido jugando con nosotros. Así que, bueno, chicos. Hasta mañana. Mañana aprenderemos las clases de alimentos y de plantas que hay. ¿Está bien? Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, chicos. Hasta el próximo vídeo, amiguitos. Amigos, espero que os haya gustado esta gran historia. Si queréis ver más como estas, no os perdáis estas dos recomendaciones que os dejamos aquí. Espero que las disfrutéis en vuestro canal favorito de solo juguetes. Hasta pronto, chicos. Hasta pronto, chicos.